...que conducimos, porque yo soy para el candidato, no soy para el espacio a presidente y no soy empleado, no soy empleado de ninguno de estos factores de poder. Por eso estamos cumpliendo con este sueño de Néstor Kirchner, con este sueño tuyo, con el sueño de todos los argentinos para que vuelva el tren a lo largo y a lo ancho del país. ¿Y qué pasó? ¿Se casó Sabinari? Sí, él se encarga de presentar siempre el blooper, bueno, esta vez el blooper lo hizo, él estampó ahí, exactamente.